En caso de emergencia, estos son los sitios seguros. Policía número 10. Complejo Los Pastos. Parqueadero del Coliseo 19 de noviembre. Velódromo de Tulcán. Parque Ecuador. Estos son los sitios seguros. Estar preparados frente a una situación de emergencia es tarea de todos. Por eso hay que estar prevenido, porque prevenir es vivir. Este es un mensaje del municipio de Tulcán.